A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo calculada simple dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al bloque ajustes, banco de preguntas, preguntas, seleccionar la categoría donde quieres crear y por último pulsar en el botón crear una nueva pregunta. En este caso selecciona el tipo calculada simple. Al entrar debes comprobar que está elegida la categoría correcta. A continuación pone el nombre de la pregunta. En el texto de la pregunta indica En el enunciado podemos definir variables. En este caso A y B son nuestras variables. Model llama a las variables como DINES. Estas siempre tienen que ir entre llaves. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer en esta casilla o más adelante. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. A continuación especifica la fórmula para calcular la respuesta correcta. Esta fórmula tendrá que incorporar los comodines usados en el enunciado. Como es un patrón de respuesta correcta tendrás que seleccionar calificación 100%. La tolerancia y los decimales están bien así. Los vamos a dejar. En el apartado tratamiento de las unidades vamos a seleccionar la primera opción. Solo la respuesta numérica se calificará no permitiéndose unidades. Por tanto nos saltamos el apartado unidades. Pasamos a la sección múltiples intentos. Recuerda que este apartado solo tendrá validez cuando estés configurando un examen en el que el alumno pueda reintentar varias veces las preguntas. Deberás seleccionar el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Los siguientes cuadros de texto son las pistas. En función del número de pistas que le des al alumno podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas podrás reintentar esta pregunta dos veces. Por cada reintento será penalizado con lo que le hemos especificado anteriormente. Por último deberás dar valores a los comodines que has definido en la pregunta. Esto lo hacemos para que tomen valores distintos para cada alumno. Pulsa en el botón e encuentre los comodines presentes en la fórmula de la respuesta correcta. Al hacer esto nos recarga de nuevo la página. Bajaremos. Y desplegaremos el apartado parámetros de los comodines usados para generar los valores. A continuación tendremos que darle unos valores mínimos y máximos a cada variable. Por ejemplo, le vamos a decir que el parámetro A puede tomar valores de 1 a 1000 y el parámetro B de 1 a 500. A continuación selecciona el conjunto de valores distintos que quieres tener para esta pregunta. Por ejemplo, vamos a seleccionar 20 y pulsaremos en el botón generar. Al refrescar la página te aparecerá que se han creado 20 y como ejemplo te muestra el último de los valores generados. En este ejemplo verás como se sustituyen los valores que se han generado para cada variable dentro de la pregunta. Para guardar la pregunta debes pinchar en el botón guardar cambios. Si quieres ver el aspecto de la pregunta que acabas de crear, selecciona la lupa que está a la derecha. En esta nueva pantalla puedes ver el aspecto que tendría la pregunta en el examen con su nombre, su anunciado y su casilla de respuesta. Como puedes observar, se han sustituido las variables o las comodinas por los valores que hemos generado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!